Soy un niño de diez años, que lo disfruto, señor, con mi deseo, sueño, ansia de superación. Y luego conmigo un tesoro de inmenso valor, la colección bicentenaria, con temas llenos de fe, les cuida de paz, de valores, de historias de hoy, y una corta fila al alma, que respuera lo que soy. Yo soy un venezolano, lleno de esperanza, de amor, y de tantas cosas bellas, y aprendo en mi infección. Pero, pero, pero al llegar a casa, grito que escucho yo, disparos, guerras, masagres, ¿qué está pasando, mi Dios? Papá, no me dañes, de ser un gran señor, viviré en un mundo bello, donde la bala hacía canción. Los gritos de maravillos, cantados en mi edad, que las masagres sean de besos, de abrazos, y de reflexión. Nuevamente vuelve amado, así, joven de hoy. Un, dos, dile a la droga, amargura y rencor, y dile a la vida, con tus cargas de emoción, y cambiemos al mundo hermoso, lleno de paz, y de amor. Gracias.